Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Gocespada.com, el blog dedicado a la dirección de coros vocacionales. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. ¿Qué tipos de arreglos debemos elegir para hacer con un coro de adultos mayores? Pero bueno, antes de entrar en el tema quiero leerte un par de comentarios que me dejaron en el blog. Me escribió Itzel de México. Muy interesante, muchas gracias por darse el tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros. Espero ansiosamente el próximo video. Gracias. Abrazo desde México. Abrazo para vos Itzel también. Ella dejó este mensaje después de ver el video sobre la técnica, el primer video de organización del brazo dominante de técnicas de dirección. Muchas gracias. Y el otro comentario que me dejaron es este. Me parece muy interesante y formativo tu aporte, maestro. En mi caso, que resido en el interior de Uruguay, donde no existe formación específica en dirección coral. Es un espacio muy valioso y enriquecedor. Muchas gracias. Ricardo de Uruguay. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Este blog existe justamente para llegar sobre todo a los lugares donde no se puede acceder a una formación presencial. Así que bueno, te agradezco. Ricardo escribió este comentario cuando dejamos las cinco recomendaciones para elegir un coro por primera vez. Te voy a dejar debajo del video el link para que puedas mirarlo o leerlo si te interesa. Y ahora sí, vamos directamente, pasemos al tema de hoy. Se entiende por coro de adultos mayores a un coro integrado por personas de más de 60 años. Al menos en Argentina, acá en mi país, esto es lo que entendemos por coro de adultos mayores. Hay muchos coros de centros vecinales o hay muchos talleres en hogares para la tercera edad. Hay programas en los universitarios para adultos mayores donde se forman coros de este tipo y siempre es para personas que se entienden que están retiradas de la actividad profesional de 60 o de 65 años para arriba. Y es un tipo de coro que, como cualquier otro, tiene sus propias especificidades. Estas especificidades están obviamente determinadas por las características de sus integrantes. Entonces, vamos a descartar, en este video vamos a descartar, aquellos coros de adultos mayores integrados por personas que tienen una larga experiencia corada. Sí, vamos a hablar, nos vamos a quedar con aquellos coros de adultos mayores integrados por personas que además tienen muy poca o ninguna experiencia corada. Entonces, ¿qué buscamos cuando buscamos partituras para hacer con un coro de este tipo? Bueno, en principio buscamos lo que todos los directores, todos aquellos que dirigimos un coro vocacional buscamos. Es decir, partituras o arreglos cuyas partes tengan una tesitura que se acomode a lo que nuestro coro puede cantar, que no sea vocalmente exigente, que las partes sean fáciles de memorizar, que tengan una armonía sencilla. Y a la vez buscamos un tipo de repertorio que le guste a nuestro coro y buscamos partituras entre comillas lindas, lindas de cantar, que suenen bien, ¿no es cierto? El gran problema que tenemos en esta búsqueda siempre es que lindo y fácil no suele encontrarse con facilidad, justamente. Este tipo de partituras o no se consiguen o todo el mundo las hace. Quiero decir, lo que suele pasar es que hay tan poquitos arreglos, tan poquitas partituras de este tipo, lindas y fáciles a la vez, que es muy común llegar a un encuentro coral y encontrarnos con otros coros haciendo el mismo repertorio. Por eso es que, entre otras cosas, desde este blog siempre animamos a los directores a que hagan sus propios arreglos, que es desde mi punto de vista la mejor manera de tener un repertorio original y adaptado a las características de nuestro coro, que cada director haga sus propios arreglos. Pero bueno, más allá de esto, vamos a mirar ahora tres diferentes tipos de arreglos que podemos hacer con coros de adultos mayores y los vamos a analizar y vamos a analizar sus características, ¿ok? Allá vamos. Bueno, acá estamos con el primero de los arreglos que vamos a ver. Vamos a analizar hoy únicamente arreglos a tres voces, dos voces femeninas y una masculina, ¿sí? Este primer arreglo es de la chacaridad sin final de Pedro Farías Gómez. Vamos a poner primero en vista panorámica y vamos a ir directamente a donde comienzan a cantar las tres voces. Escuchamos primero. Bien. Este arreglo voy a volver a poner la primera hoja en la vista normal. Ves que dice con guitarra. Está pensado para ser hecho sí o sí con guitarra. No tiene... Suena muy cortado. Si no le ponemos guitarra no tiene conectores entre una frase y la otra. No funciona el movimiento sin un instrumento que vaya haciendo el ritmo, ¿ok? Como habrás podido ver y escuchar, es una textura predominantemente homofónica o homorrítmica. Depende de cómo le llames. Todas las voces llevan el mismo ritmo y el mismo texto con melodías diferentes. Las tesituras son normales. No es muy agudo para el soprano. No es muy agudo para el contralto. Ni agudo ni grave. Y también es una tesitura central para el bajo. El ritmo es el ritmo de la chacarera. Si el coro está acostumbrado a cantar música folclórica no hay un gran problema con el ritmo. El estribillo tiene una parte vocalizada, poquito. Lo voy a poner ahora para escucharlo. Ahí hay una parte donde el soprano, acá, donde estoy señalando con el mouse. El soprano está en 6x8 y el ritmo de las voces de abajo va en 3x4. Esto es una hemiola, pero es muy fácil. Como podés ver, el vocalizado también es muy sencillo. Voy a poner la parte del barítono para que escuchemos. Son partes muy fáciles de cantar, fáciles de aprender. Es todo lo que te dije hace un rato que buscamos en una partitura para este tipo de coros. Este arreglo lo tiene. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene este arreglo es justamente la textura. Porque si trabajamos con personas que tienen poca experiencia coral o ninguna, es probable que tengan dificultades para cantar homofónicamente. ¿Sí? Además, cantar en textura homofónica requiere del cantante la habilidad de poder distinguir que canta el mismo ritmo y el mismo texto que sus compañeros, pero que las notas son diferentes. Eso, aunque para nosotros resulte algo como muy sencillo y fácil de hacer, de comprender y de hacer, no siempre encontramos coreutas sin experiencia que puedan fácilmente cantar una textura homofónica, que tengan esa habilidad auditiva de discriminar, de poder cantar el mismo ritmo y el mismo texto, insisto, pero que las alturas sean diferentes. Lo que suele ocurrir es que la mayoría de los integrantes, de las contraltos en este caso y los bajos, tienden a cantar la melodía principal, la que tienen la soprano, porque es la pegadiza, es la más pegadiza, es la que se sabe, es la más y la canción es muy conocida. Todo el mundo trata de cantar la melodía, aun cuando ensayen mucho, mucho, mucho y por separado sus partes. ¿Sí? Ese es el problema que tienen este tipo de arreglos. Pero, si nuestros cantantes ya tienen esa discriminación auditiva de la que hablamos, es un arreglo fácil y muy factible, es muy posible de hacer. La introducción es diferente. La voy a poner. La introducción no es homofónica. El bajo tiene un motivo que se repite. La contralto tiene un motivo diferente, pero que también se repite. Y la soprano, un tercer motivo completamente diferente. Esto es más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque cada cuerda tiene, la melodía de cada cuerda tiene una independencia y eso hace que cada parte, que cada cuerda, que los integrantes de cada cuerda puedan concentrarse en su melodía sin distraerse con la melodía del otro. Y si bien esto es algo que lo vamos a analizar con mayor detenimiento en el próximo arreglo, desde ya te adelanto que acá tenemos que ir como en contra de lo que nos enseñaron y en contra de lo que nos parece más intuitivo. A todos nos enseñaron, los músicos digo, nos enseñaron y nos enseñan que las cosas homofónicas, las partituras homofónicas son las más sencillas de cantar. ¿Sí? Nos enseñaron, qué sé yo, que la música de Juan de la Encina, del Renacimiento, las canciones de renacimiento homofónicas es como lo más fácil que hay. Y la verdad es que hay un montón de gente que tiene todas las condiciones necesarias para cantar en coro, pero que de entrada cantar homofónicamente le cuesta muchísimo. ¿Sí? Armar una parte sencilla, tres voces, es muy difícil. Pero si le damos partes que tienen una relativa independencia, que son homogéneas en el material, pero que son independientes, melódica y rítmicamente, si le damos ese tipo de partes, pueden aprenderlas perfectamente y podemos armar mucha música si conseguimos partituras de este tipo. ¿Ok? Este es el segundo arreglo que vamos a analizar. Es un arreglo de la canción de música ligera de Gustavo Cerati. Este arreglo no sigue el carácter original de la canción, que es bien movido y potente, sino que es la misma canción, pero el arreglo pretende ser mucho más tranquilo y con un movimiento más lento. Lo voy a poner primero en vista panorámica y después lo vamos a escuchar, aunque sea desde una parte del principio. Primero lo voy a cambiar, lo voy a cambiar los instrumentos, lo voy a pasar a piano y ya volvemos. Bueno, acá estoy, ya lo puse a todo en piano. Yo siempre digo que a mí no me gustan las voces, cómo suenan las voces sintetizadas, al menos acá en el Siberius. Entonces yo siempre trabajo con el piano, me parece incluso más preciso toda la afinación, el ritmo. ¿Ves qué? Acá puse no más de negra 90 y ahora lo escuchamos. ¿Ve? Acá puse no más de negra 90 y ahora lo escuchamos. Acá puse no más de negra 90 y ahora lo escuchamos. Hasta ahí. Bien, entonces, como podés ver, la construcción de este arreglo sigue en esta parte. No más adelante cambia un poco la textura. No, no cambia nada, sigue todo con la misma textura. Yo me confundo con la versión a cuatro voces que tengo, tiene unas partes homofónicas, pero la adaptación que dice a cuatro voces, a tres voces mixtas, no. Te decía entonces que este arreglo, la construcción, tiene los mismos criterios de la introducción de la chacarera sin final que te mostré hace un rato. Cada voz tiene un motivo, en este caso de dos compases en el bajo, de dos compases en todas las voces, un motivo que se repite, ¿no? El bajo, el bajo, la soprano. Además, estos motivos siguen con los requisitos que hablamos al principio, que buscamos en las partes de cualquier partitura para este tipo de coros. intervalos sencillos, melodías fáciles de cantar y de memorizar. En este caso, estos intervalos cortos que se repiten, es como prácticamente lo más fácil que se puede encontrar para memorizar, para trabajar con gente que no lee música, ¿sí? Acá la contralto tiene la melodía a modo de introducción, sin texto, con unas sílabas monomatopéyicas. Y después, la melodía, la estrofa pasa, cuando empieza la estrofa pasa a la soprano. Y la contralto tiene un motivo nuevo de las mismas características. Y después, estos motivos van pasando, ¿sí? El bajo empieza a cantar el motivo que antes cantaba la soprano. Cuando este motivo, cuando vuelve a cantar la melodía, la contralto, la soprano vuelve con su motivo, y el bajo vuelve con su motivo original también. Esto es lo que se conoce como contrapunto trocable o intercambiable, ¿sí? No es exactamente eso, porque ese tipo de contrapunto tiene unos requisitos que este arreglo, o uno no siempre sigue en la música popular. Pero el principio es ese. Partes que están construidas de tal manera que son intercambiables, ¿sí? Que por la tesitura y por los intervalos que cantan y las características musicales, uno puede ponerlas primero en la soprano, después en el bajo, después en la contralto, ¿sí? Y el motivo que está en el bajo, pasarlo a la soprano. Y el motivo que está en la contralto, pasarlo al bajo. Tranquilamente puede pasar de una voz a la otra cada uno de estos fragmentitos melódicos. Este tipo de arreglos, yo lo he probado, no solo con coros adultos mayores, sino con coros de distintas edades, coros de niños, coros de jóvenes y coros de adultos. Pero que no, este tipo de coros que digo que no pueden cantar homofónicamente, pero que cuando trabajamos con este tipo de música armada de esta manera, de repente nos encontramos con que estamos trabajando a más de dos voces, a tres o cuatro voces, perfectamente sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué contra tiene este arreglo? Lo voy a volver a la vista normal. Puede ser un poco largo, ¿sí? Tiene, ya te digo, 60, casi 70 compases. Este, mucha, la mayoría de esta música se repite todo el tiempo. La música real que se aprende es poca, pero tiene algunas variaciones, ¿sí? Entonces por ahí el coro a lo mejor, de todas formas, no está listo para cantar partituras tan largas y saber qué es lo que viene después de cada sección. Pero bueno, se puede, todo tiene arreglo. Todo arreglo tiene su arreglo. Podemos optar por empezar directamente desde la estrofa y no hacer la introducción, ¿sí? Y ver si hay alguna otra parte que se pueda cortar. Acá la estrofa que viene después del primer estribillo, yo se la puse a una solista, con los mismos motivos en las otras tres voces. Mira, lo vamos a escuchar. ¿Ves que es lo mismo? Pero para agregarle alguna variación, le puse la melodía a un solista, que puede ser un balón o una mujer. Pero bueno, podemos optar por directamente hacer una letra 2 y volver acá al inicio y poner una letra 2 debajo de la 1 y entonces nos evitamos un paso más y entonces ya enseñamos la primera parte de la estrofa y el primer estribillo y con eso ya tenemos la canción completa. El segundo estribillo está exactamente igual que el primero. Entonces, bueno, el arreglo, como te digo, es largo, como quedó escrito, pero si le sacamos alguna parte queda más... Es poca la música que hay que enseñar. Entonces, en ese caso, podemos tomar directamente desde la letra, desde acá, desde donde comienza la estrofa, enseñar esta primera parte con las dos letras, el estribillo es el mismo las dos veces y entonces, directamente después, podemos enseñar la tercera sección que es inevitable de enseñar, que es la que nos lleva a la coda y al final. que esta sección tiene melodías del estribillo. Y desde ahí al final y con eso ya completamos el arreglo sin tener que enseñar toda, toda la partitura, aunque te digo, la mayoría de la música es toda, son tres o cuatro motivos que se repiten y se intercambian. Y este es el tercer arreglo que vamos a mirar. Aguacero de Mayo es una canción tradicional colombiana, tipo como una cumbia, digamos. Es el más fácil de los tres porque es básicamente un arreglo para coro al unísono. Cuando nuestro coro no puede cantar homofónicamente y tampoco puede cantar melodías repetitivas como las que vimos en... a intercambiables, melodías repetitivas e intercambiables como las que vimos en el arreglo de música ligera. Entonces tenemos que trabajar al unísono, ¿sí? Puede ser a dos voces también. Pero bueno, yo acá elegí un arreglo al unísono que tiene palmas y pies para bajos y palmas para sopranos y contraltos. Muy, muy, muy fácil. Van por negras. Lo voy a poner en vista panorámica para que podamos escucharlo. Es una canción muy bonita. Muy movida. Tiene una parte hablada, eso que escuchás. Y ahí repite. Entonces, como te decía, acá cuando empiezan los versos, digamos, las coplas, te tiene una parte hablada y como pudiste escuchar, es todo al unísono. Lo que van cambiando es quienes cantan, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que canten las sopranos que los contraltos. Hay diferencias tímbricas, ¿sí? Acá cantan los contraltos y los bajos juntos. Acá cantan las tres voces juntas con la percusión de palmas y pies. Esta es la otra manera de hacer un arreglo. Pero no es lo mismo que todo el mundo cante las tres voces o que todo el grupo cante al unísono una voz que dentro del unísono organizarlo tímbricamente, ¿sí? Acá cantan las mujeres y responden todos. Entonces, la respuesta, por más que sea un unísono, desde el punto de vista tímbrico, suena diferente, ¿sí? Fuera de eso, las características son siempre las que buscamos. Estamos en una tesitura cómoda para todas las voces. Los intervalos son sencillos. La única dificultad que tiene esta canción es la rítmica, ¿sí? Tiene un poco de síncopa. Pero bueno, está bueno que tengan algún tipo de dificultad, que las partituras que elegimos tengan algún tipo de dificultad para resolver. Porque eso hace que el grupo vaya creciendo musicalmente. Bien, entonces, para ir resumiendo. ¿Partituras sencillas? Esta última, como vimos, al unísono, ¿sí? Pero con una percusión interesante corporal y además con una organización tímbrica del unísono en preguntas y respuestas para que no sea todo el tiempo todo el mismo tipo de unísono. Lo otro que vimos, el arreglo de música ligera, motivos repetitivos e intercambiables para que sea poca la música que se aprende y que sea fácil de memorizar. Y si no, partes sencillas, melódicamente y rítmicamente, con tesituras accesibles y en homofonía. Esto para mí es un paso posterior, ¿sí? Y es una partitura, son partituras que tienen un grado de dificultad un poquito más elevado que las anteriores. Entonces, si tuviéramos que elegir en orden de dificultad, en orden creciente de dificultad, yo diría que, bueno, obviamente el trabajo con el coro de adultos mayores debe seguir el trabajo de cualquier otro tipo de coros. Es decir, podemos partir de partituras al unísono, seguir con partituras a dos o tres voces, pero dejemos la homofonía para un momento posterior y comenzar, y comencemos, digo, con partituras que tengan este tipo de contrapunto, de motivos repetitivos e intercambiables. Lo podés encontrar en los libros de armonía de contrapunto como contrapunto trocable o intercambiable. Mi amigo Ale Merallo, un director de coros argentino que ahora está viviendo en Barcelona, me hizo recordar que se llamaba así, yo siempre lo vi hace un montón de años y después ya me olvidé hasta cómo se llamaba, pero lo utilizo hace muchos años en los arreglos. Cuando empecé a darme cuenta, por experiencia y viendo otros coros, que era mejor trabajar, era mejor que trabajar con homofonía, con arreglos homofónicos, con arreglos así, partituras cortas, mejor que partituras largas, y bueno, de a poquito ir aumentando el nivel de dificultad hasta llegar a poder hacer música homofónica o incluso, bueno, más compleja armónicamente, rítmicamente. Y de a poco aumentando el nivel de dificultad, pero siempre teniendo en cuenta que el nivel de dificultad, el coro puede abordar, el cambio del nivel de dificultad, el coro lo puede abordar cuando tiene o ha adquirido las habilidades auditivas necesarias, auditivas y vocales, necesarias para poder abordar ese nivel de dificultad. Si el coro no adquiere esas destrezas, entre comillas, vocales y auditivas, es difícil cambiar el nivel de dificultad. ¿Ok? Y bueno, damas y caballeros, con esto terminamos. Les agradezco los comentarios que me dejan en el blog, los correos que me envían, las consultas que me hacen por las redes. Agradezco a los que se suscriben al delivery de Arreglos Corales porque con su aporte ayudan a que funcione de la manera que funciona este blog y a que todo esto tenga continuidad. No te olvides que por dudas y consultas podés comunicarte directamente conmigo en gucespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.